Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora nos interesa hablar contigo sobre los valores que se pueden ver en estos cortos, que son muy interesantes, nos hablan de convivencia, ¿qué te han parecido? ¿Qué has sentido cuando las has visto? Sí, yo cuando vi las películas me parecieron súper lindas las tres, son muy diferentes, pero tocan temas como lo que tú decías, la convivencia de la comunidad, de cómo los amigos se ayudan unos a los otros y eso me pareció súper bonito. Además que la gráfica de cada uno es muy diferente y eso también da mucha riqueza visual a las personas que están viendo las películas. A mí me, justamente los tres creo que lo que me gusta mucho es que hablar de esta convivencia, pero más allá de esto es como esa mirada desde la inocencia, desde el descubrir de lo diferente, pero no de cerrarme sino de, a ver, esa curiosidad. Sí, pero al verlas como que dije, esta mirada es la que tenemos que preservar, el ver al otro con los ojos no del prejuicio que muchas veces como adultos lo tenemos, sino como la mirada de curiosidad, del otro como, o sea, cómo yo puedo compartir con el otro, en vez de, ah, bueno, es diferente y me voy a alejar. Y me gustó que justamente en ese descubrimiento, ese, ese integrar, ese, de qué me puede aportar, de que a lo mejor a mí me hace crecer o tu experiencia me puede sumar a mí. Claro. ¿No? Eso me pareció. Sí, eso es muy bonito. Y a nivel gráfico cada una resuelve muy bien como la, la historia que quiere contar. La roca, ya que lo trae, lo que me pareció así como muy, súper interesante, que se muestra que en realidad esa roca que viene, que no sabemos por qué llega, que nos inrumpe y que lo primero que hace es, pues, es no, es el rechazo. Pero luego, pues, esa superación de a ver o acercarme, inclusive el personaje Luz intenta ayudar a la roca a volver a su sitio y de hecho vuelve a su sitio, pero se desprende, porque yo creo que esa persona que ha migrado tampoco puede volver. Digo, ya no es, ya ha cambiado su realidad y eso me parece como tan simple con los dibujos, se observa y entonces esto ha cambiado, este movimiento ha pasado. La sociedad nos movemos, vivimos moviéndonos. Y entonces, pues, ha llegado esto y hay que, pues, adaptarse. Creo que lo valioso en lo que se ve en Luz y la Roca es justamente eso de adaptarnos, de compartir y de crear algo nuevo, diferente a lo que era. Hay ese duelo, ¿no?, de esa pérdida a lo mejor de cosas. Para una hay tanto para Luz como para la Roca, pero hay como una nueva estructura que se hace más fortalecida. Me ha encantado a mí ese... de todos, me gustó mucho, mucho, mucho. Y respecto al corto de Astros Móviles, Chengua y otros cuentos, ahí, pues, nos habla concretamente, bueno, la directora habla de qué la llevó a ella a hacer, pues, el corto, que era en relación a sus compañeros, familiares, amigos, que tenían esas niñas, esos niños, esas niñas, que estaban como entre dos mundos, con dos idiomas, con dos realidades. No sé si tú, si alguna vez te has sentido entre dos mundos. Sí, bueno, y en el caso de Chengua es un caso más fuerte, porque ella migra a un país donde la cultura es totalmente diferente y también el idioma es totalmente diferente. Entonces, ella ve esa dificultad mayor. Y lo ve con sus papás. Claro. Que ellos no saben nada. A mí, por ejemplo, esto que dices, que a mí no me cuesta, porque hablamos castellano. Yo, de la Argentina, aquí también se habla castellano. Pero yo sí me sentí en muchos momentos muy identificada con ella y esa traducción. Y ahí yo tome conciencia que, en realidad, yo hace 20 años que vivo aquí. Pero yo, desde hace, mi experiencia vital es que siempre estoy haciendo la traducción. Porque cuando llegué aquí, preguntaba y luego, ¿cómo se decía aquí? Porque allí lo decimos de otra forma. Y luego, cuando voy allí, explicaba cómo se dice aquí, porque allá no lo entienden. Sí, luego se te pegan palabras. Claro. Entonces, yo vivo en una traducción constante todo el tiempo. Y esta es una cuestión que yo me identifiqué mucho. Aunque hay otras cuestiones que le pasan a Chengua. Y yo te quería preguntar sobre la cuestión de un recurso que usa la directora. Porque Chengua es un personaje que no expresa mucho sus sentimientos. Entonces, la directora utiliza esta fascinación que ella tiene por el espacio para lograr ese lugar para ella poder relajarse, digamos, imaginarse esos universos que ella se imagina. Yo te quería preguntar, a nivel, digamos, de como ilustradora, artista que eres, si cuesta mucho imaginar un universo que nos sirva de lugar o de espacio para poder relajarnos y sentirnos cómodas de todo lo que comporta este proceso migratorio. Bueno, yo siempre utilicé el dibujo como escape. Siempre fue la niña que en la escuela aprendía dibujando siempre. O sea, los profesores me regañaban porque pensaban que yo no prestaba atención, porque realmente estaba yo como traduciendo con mis dibujos lo que yo entendía. O si, no sé, me peleaba con una amiga o con mis papás, yo escribía. Bueno, dibujaba cartas para sacar todo. Entonces, yo creo que yo ahí en el dibujo yo encontré este espacio y creo que cada persona también tiene este tipo de universos. Por ejemplo, para mí es más dibujar, pero para otra persona será leer, para otra persona será ir al parque, ir a la naturaleza. Y siento que es un lugar que es importante tener porque ahí es donde puedes reconectar contigo y puedes ser tú misma. Y bueno, yo creo que eso es lo que le pasa a Chengua, que ella encuentra en el espacio y en este mundo un lugar de resguardo y donde ella saca todo. Y vos sabés que a mí me pasa lo mismo con la actividad física. Bueno, yo de pequeña hacía deporte y yo ahora actualmente me corro. Y es un espacio para mí que hago cada día, intento salir. Y muchas veces, ahora como está de moda correr, me dicen, ¡ay, vamos juntas! Y en el fondo, a mí me gusta, es mi espacio de intimidad. Es como que yo ahí pienso lo que me pasó en el día. Lo paso también por el cuerpo, porque el cuerpo no es siempre el mismo. Y respecto a lo... no sé si viste algún corto que sea de animación, porque es un recurso. A mí el tema de la animación me parece muy buen recurso para acercarse a temas que por ahí no son difíciles de abordar. Y por ahí el hecho de que sea un dibujo nos permite, pues, eso, pues, alejarnos, no sentir tan directamente porque no son personajes reales y nos permite esa abstracción. No sé si has visto algún otro corto de jóvenes que se puedan trabajar estos conceptos que sean interesantes, de convivencia. De animación, no he visto tantos, pero puedo recomendar la película Binti, una youtuber genial, creo que es. Y también habla sobre una niña que nace en Congo y que se va a Bélgica con su padre. Y ahí tratan todas las problemáticas que tienen que pasar, que no tienen papeles, que se encuentran a una familia que los ayude. A mí lo que me parece muy bonito de la animación es de que, tipo, tú ves a Chen Hua o tú ves a otro personaje y es muy genérico. Entonces, nosotros sabemos que Chen Hua es una niña china por los detalles, por cómo habla, pero en realidad, si tú la ves, podría ser una niña mexicana, una niña argentina, una niña catalana. Y eso ahí yo creo que es un tema de, o sea, que los niños se pueden ver reflejados y se pueden sentir muy representados, aunque no sea, aunque ellos sepan que es una niña china, en realidad, los aspectos físicos podrían ser de cualquiera. Y ahí es bonito porque ellos, con esa representación, pueden crear posibilidades, saber cómo se pueden ver reflejados. Bueno, voy a hablar un poquito sobre cómo están hechos los cortometrajes. Entonces, Luz y la Roca es un cortometraje un poco más conceptual que usa colores primarios y también formas básicas. Entonces, estos colores primarios se usan para hacer contraste y, por ejemplo, el amarillo se usa para el mundo de luz y los azules más fríos para el mundo de la roca. Y entonces, ahí puedes ver el contraste entre lo conocido y lo desconocido. Es un poco una metáfora visual y me gusta mucho cómo usa la ilustradora también la forma para crear espacios, o sea, el color para hacer formas y ahí crear espacios. Es súper bonito. Para el nacimiento de los oasis es una técnica, es stop motion y es una técnica que yo vi que la ilustradora hizo, que es una crack, porque ella usa una técnica analógica con acuarelas, después de eso recorta todas las piezas que va a animar cuando las escanea y ya de ahí hace la animación. Y es un trabajo súper artesanal, muy lindo. Los colores también que usa son súper, son muy sofisticados y me gusta mucho porque cuando está, cuando es la parte del desierto usa colores más cálidos, pero también hay momentos, por ejemplo, cuando se muere el camello que usa tonos más fríos y cuando nace lo haces, ahí le da un saturón de color que es como esta es vida. Y también la música, es preciosa la música. Y es súper bonito. Entonces es una técnica que es muy delicada. Y para astros inmóviles es una técnica, o sea, bueno, es un cómic con la construcción de la narrativa gráfica, es una, bueno, ahí cuidan más las escenas, es más cinematográfica y también aquí hacen un contraste entre los colores del mundo de Chengua, la realidad, y cuando ella empieza a imaginar se usan colores más fluorescentes, con un, con un, con una base como más oscura y cuando ella empieza a imaginar en el mundo real cosas, lo ponen con este color fluorescente, yo creo que para hacer ese contraste entre la realidad y el imaginario. Entonces es súper bonito porque también hay escenas donde, donde ella se ve que no está entendiendo, por ejemplo, la mamá lo que dice la profesora y hay, hay zooms, hay, bueno, es, es mucho más detallada, pero también el trazo es, es muy fluido, es, es como si, si fuera hecho con crayones, entonces tiene mucho, mucha calidez también en la ilustración. Y ahora la última cuestión sería, ¿a quién, bueno, a quién recomendarías? Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿a quién podríamos recomendar? A todo el mundo, a todo el mundo, porque son temáticas que son para todos, o sea, siempre hay un aprendizaje y cada una de las películas toca los temas de manera muy, muy delicada y yo creo que es para adultos y para niños, por igual. Bueno, yo por ejemplo, no verá hora de poder compartirla con mi madre que sé que le encantaría, de hecho, mira que ahí estaríamos con la cuestión generacional también, pero, y luego he pensado en mi madre y he pensado en mis amigos que tienen niños, niñas y que me parece que estaría muy bien porque están mirando siempre otras cosas porque son visuales, porque las juventudes somos visuales y entonces pues estaría genial.